¡Suscríbete! 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 a quien se quiera vendrá la tenación hoy canta en la mostrura a él tú eres de nos por siempre y siempre rindo es el Cordero Santo Santo, Santo es el levantamos nuestra alabanza a quien todo está rindo es el Cordero Santo Santo, Santo es levantamos nuestra alabanza a quien el promenas a quien está Santo, Santo Santo es todo, todo pero son después que te se venga ¡Gracias! 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 Es como uno de los dos que el sueño es en verdad Acuérdeme, yo no lo canto, lo amaré Y tú eres mi amor, lo siente, lo siente Gracias por ver el video.